Yo digo que usemos esa moto, ya que Protocolo está muy atrás Voy por él, voy por él Sí, 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 sí Yo lo quería abandonar A la moto le tiraron Protocolo, cúbrete, cúbrete del lado de la casa, güey Vente del lado de la casa Verga, güey En la marca Todo esto es culpa tuya, eh Protocolo Protocolo a la moto, güey ¿Qué haces allá? Vámonos En la marca En tu marca están Verga, güey, mataron a nuestro comandante, güey Sujétate, Protocolo Ahora puedes ser libre Caramba Ah, las torres, güey, podíamos salvarlo Vamos a volver, güey, eh No, pero vamos a regresar, güey Voy a ir por el Comal, por el del Comal, ¿eh, Protocolo? Aquí quédate, güey Y lutea Por el chip del Comal, güey Para salvarlo Trata de llegar a la zona, güey Pero con cuidado Verga, güey, no sé dónde está tu Tu cadáver Marca tu cadáver Marca tu cadáver, mejor Marca, sueldo Marca, sueldo Hijos de perra No sé quién está tirando Está fallando todo No te veo, Comal Chale Creo que era más atrás No, lárgate No, tan atrás, no Estábamos cerca de la moto, recuerda Ahí está A la izquierda Salta de la casita Apreta, güey, para que pase por ti Esos tres Luego, eh, luego vayan a cualquier punto Si quieres de vivir, sí No puedo No me mata de alguien Súbete, men Tengo el chip del Comal Ya voy a apelar la moto Márcanos en la torre, Comal, por favor Ya la marqué yo Sí, esa es la más cercana Y una en medio A tope, güey No hay más Prepárate, protocolo Puedo haber putados aquí Prómate primero Ahí voy, ahí voy, ahí voy Vigila, güey, vigila Ah, sí, ya me quiero El maldita sea ¿Cómo lo hago? ¡Comal! Está ahí en el árbol Cúbrete, güey Quédate, ¿no? ¡Ah, no puede ser! Ahorita te revivo, güey ¡No, está muerto! Ahorita te revivo, güey ¿Dónde te estaba tirando el vato? Eh, un árbol Es un árbol que estaba enfrente de ahí a mí ¿Cactus o árbol? Era un árbol Un árbol seco Ese árbol de ahí ¿Este árbol? Es enero Ahí está el cabrón Eh, voy a tener que abandonarte, protocolo Perdóname No importa Pero me voy a llevar tus cosas Aguánteme, compa Ya no puedo, güey Ya no puedo Ah, creo que se recarga Ya se recargó Corre, 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 corre Es que no te va a dar tiempo La torre chivita No, no, no Ahí tengo Creo que Cúrate, cúrate, cúrate Es una inyección de adrenalina, güey Bien perrona Sí Dejaste la moto atrás, ¿no? Yes Aguante Aguante, karma Qué puesto Quizás revivimos todos ¿O qué? Yes Aguante, muchachos No sé dónde ir No sé dónde ir